Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, señores. Gracias por ver y comentar. Bienvenidos al canal para los nuevos, para los que no, los que ya llevan tiempo. Gracias por hacer que la comunidad crezca, por tallar tanto. Son muy talladores con los videos. Hay video de los refuerzos, hay video de Conmebol, hay video de esto y de lo otro. Bueno, vamos a hacer el video de actualidad de los equipos antioqueños. Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín. A propósito, hablaron los presidentes, hicieron ronda de medios los presidentes. Pasaron por todos los programas del día. Claro, cuando necesitan hablar y necesitan contar cosas, de una salen y convocan a ruedas de prensa. Pero cuando es temporada normal o hay problemas, los llamas, les escribes, preguntas y no el doctor. Tipo político, si el doctor va para una reunión, no es que el doctor está saliendo de una reunión, no es que está en un viaje de negocios, no es que están tal y no salen por ninguna parte. Ah, bueno, a veces sí, cuando los llaman los medios desde Bogotá, ahí sí de una, de una pasan. De pronto a los medios regionales y locales no salen tanto. Pero bueno, es la manera de ser también, es la manera de manejarlo y lo pueden hacer. Eso no está bien ni mal. Simplemente para destacar que, qué casualidad, cuando quieren hablar salen ronda de medios por todos los programas, 20 minutos, 30 minutos en cada programa hablando de todos los temas. Y otras veces no, otras veces se pinchan. Ustedes entienden. Bueno, empecemos por, a ver, empecemos por Medellín. Medellín que está estrenando técnico, Alfredo Arias, ya tuvo un par de sesiones. Me parece un buen entrenador. Vimos su tarea con el Deportivo Cali, normalmente el 4-2-3-1. Un equipo que tiene buenas intenciones de juego, que el Deportivo Independiente Medellín tiene una materia prima que puede hacer un poquito más de lo que le vimos a David y lo que le vimos a Botero. Por ahí a Botero algunas intenciones, no mucho más. Fue un puñadito de partidos lo que estuvo Botero, 10-12 partidos. Entonces tampoco de la noche a la mañana vas a cambiar una mentalidad y vas a cambiar un montón de cosas, de automatismos que el equipo ya traía, de Comezaña y de David. Hay novedades, han llegado jugadores, se habla de salida de otros. Está muy cerquita lo de Anderson Plata. A mí me parece un buen jugador Anderson Plata. Es rápido, desequilibrante, gambeteador, pero es frágil físicamente. Propenso a la lesión. Parecido a lo de Batalla, parecido a lo de Valencia, parecido a lo de Ibargüen. Entonces ahí llegaría como a engrosar esa lista. Vamos a ver a hoy cómo estaría el Deportivo Independiente Medellín. Ahorita tocamos por encimita también el tema del sorteo de Conmebol. Pues igual el video ya está ahí. Ustedes lo pueden revisar. Marmolejo Vázquez. Que puede haber por ahí alguna oferta por Marmolejo. Todavía no es concreto. Londoño Julián. Cadavid José Ortiz, que acaba de llegar. Víctor Moreno. Yo me estoy viendo muy oscuro. Víctor Moreno. Estamos pendientes aquí del otro. Puede ser el muchacho Malcom Palacios. En fin, hay algunos otros más. Pero a hoy la titular sería más o menos así. Leiser Chaverra, que acabó de llegar y para mí llega para ser titular. Y está todavía el tema de Marulanda. Por resolver continuidad o no, yo creo que sigue. Torres. Diego Moreno. Llega también a esa posición. Creo que llega para pelear la titularidad. Porque en esta zona Medellín está bien. Alvarado y Loaiza. Entonces cualquiera de los cuatro. Me parece que van a ser dos. Es lo que normalmente hace Alfredo Arias. El 2-3-1. Llega para pelear posición. Ibargüen. Valencia y Plata. Si llega Plata, Plata titular. Ricaute, Monsalve, Juan Manuel Cuesta. Para mí Ricaute es inamovible en esta posición. Segunda alternativa sería Monsalve. Y no sé si Cuesta le van a buscar o lo van a dejar. Cetré, Pardo y Batalla. Batalla ya se habla de que no va a continuar en el equipo. Y ya tiene la opción de Tolima o de Santa Fe. Puede ser el jugador que vaya para ayudar a resolver ese tema del entrenador. Ya firmó Alfredo Arias. Ya entrenó. Ya hizo conferencia de prensa. Pero todavía hay ese temita por resolver entre los clubes. Para respetar aquella cláusula que tenía Alfredo Arias de no dirigir en Colombia a un equipo diferente a Santa Fe. Entonces el técnico ya firmó y listo. Pero resuelva ese temita. Entonces ese temita lo van a resolver con Titi Rodríguez. Que también tiene otra propuesta. Creo que de Junior. Después vamos a hacer el de balances de fichajes general. Creo que sería una de las ofertas de Junior. Y si no, podría ser la de Santa Fe. Pero también podría ser Emerson Batalla. Que vaya al equipo de Werboden en Bogotá. Veremos. Y quedarían pues Pardo y Cetré. León Muñiz. Que también llegó al equipo. Buen jugador. Y va a competir la posición con Ponce. Entonces estos cuadritos serían los que llegaron. Más o menos uno por puesto. Lateral. Central. Diego Moreno. Lo de Plata que me parece que está ya. Creo que van a hacer exámenes médicos. Y pues si no sale nada. Quedaría listo. Y lo de León. Ese sería entonces el Deportivo Independiente Medellín. Que pues ya no era necesario el sorteo. Porque ya se sabía el rival. Iba a ser San Lorenzo. O es San Lorenzo. Un equipo que viene bien en el fútbol argentino. Que viene de 15 partidos sin perder. Que casi que no le marcan gol. Y que lo tomó Rubén Darío Insúa. Lo tomó Insúa. Aquel técnico Insúa que fue campeón ya con San Lorenzo de Copa. Lo tomó otra vez. Un equipo que estaba casi en problemas de descenso. Y lo encaminó. Logró comunión. Logró familia. Competitividad. Y el equipo es candidato. Y es favorito por encima del Deportivo Independiente Medellín. Y el Deportivo Independiente Medellín. Que aparte de que no juega bien. Que tiene un montón de líos. También es que es muy de malas. Hizo 10 puntos en la fase de grupos. Y no le alcanzó para clasificar. Por ejemplo. El Pereira clasificó con 8. Hizo 10. Hizo 10 el Medellín. No le alcanzó. Y fuera de eso le toca. El rival. Uno de los rivales más bravos. Como este San Lorenzo. Y en caso de ganarle. De una vez a Opaulo. Hermano. Como todo en la vida. Se necesita un poquito de suerte. Y el Deportivo Independiente Medellín. No la tiene. Por aquí tengo el cuadrito de Sudamericana. Le damos un vistacito de una vez. Aquí están los equipos. Aquí está el Medellín. Si gana va con Sao Paulo. Y si no. Pues sería Liga. O sería Audax Italiano. Guanchi Pato. Sería la llavecita. Está muy bravo. Está muy bravo. Ojalá el Medellín le pudiera ganar a San Lorenzo. Pero creo que ni a San Lorenzo da para ganarle. Pero bueno. Veremos qué pasa. Del Medellín. ¿Qué más? Salió el parte médico. Están Felipe Pardo en proceso de recuperación. Y hubo otro temita del Deportivo Independiente Medellín. Que tenía pendiente. A ver. Del Medellín. Bueno. Jaime Giraldo. Viene a préstamo. Bueno. Estaba prestado en el Huila. Regresa al Medellín. Está entrenando. Pero. Estaban mirando qué hacer con él. Todavía no se ha definido. Juan Pablo Gallego. Misma situación. Pendiente lo de. Lo de plata. Que me parece que ya está listo. Exámenes médicos y a jugar. Y. Lo del pelado de Dierospina. Un pelado que estaba en Llaneros. O está en Llaneros. Que tiene porcentaje Medellín. Que estaban preocupados allí. Porque Medellín se lo iba a traer. Medellín. Habló el presidente. Y dijo. Tranquilos por ese lado. El muchacho puede seguir allá. Tenemos el porcentaje. Y la idea es que siga teniendo minutos. Entonces por ahí no va a haber problema. Esperar cómo sale el tema del profe Alfredo Arias. Me parece un buen entrenador. Me parece que hay que dejarlo trabajar. Nadie tiene varita mágica. Y para resolver la cantidad de situaciones que tiene el Medellín. Cuerpo técnico. Arias. Nájera. El preparador físico que trajo él. Choto. Y Sebastián Botero estaría con el equipo sub 20. Ese sería el cuerpo técnico. Por ahí hay una versióncita. De que Alfredo Arias. Intentaría traer a David González como asistente técnico. Alfredo Arias fue entrenador de él en el Deportivo Cali. David habla maravillas de él. Incluso creo que alguna vez nos hizo los tres o los cinco entrenadores. Que más lo han impactado en su carrera. De los que más ha aprendido. Y metió a Alfredo Arias. Y eso que lo tuvo. ¿Qué? Seis meses. Un torneo. Entonces por ahí hay una versióncita. Delgadita. De que de pronto a Alfredo Arias. Le había hecho la solicitud a Raúl. Que si se podía traer de pronto a David. Como asistente técnico. Y no está mal visto. Vamos a ver. El tema es que David también quiera. Y que se den los momentos y los tiempos. Y el interés. Pero me parece que estaría ahí para aprender. Me parece muy bueno lo de Choto. Y que siga pues ahí Pacho. Pacho Najera. Para seguir aprendiendo. Y sea esa conexión. Con el resto de las divisiones menores. Que es esa estructura que está armando el Medellín. En cabeza del señor Espada. Que hoy está en el ojo del huracán. Porque entonces sacaron a Cunda. Y no sé qué. Y están trayéndolos de él. Y bueno. Esto es como todo en la vida. Muchachos. Todo el mundo trabaja con los amigos. Y con gente buena. O con gente que considera buena. Con gente que considera competente. Habrá otros que no. Seguramente hay unos profes que no le van a gustar de las inferiores. Va a traer otros. En fin. Está tratando de armar su estructura. Y por ahora se la están respetando. Se medirán los resultados. A corto, mediano y largo plazo. Veremos entonces cómo sale. Pasemos a Atlético Nacional. El Atlético Nacional también tuvo su sorteo. Ya sabemos el rival. El Racing. El equipo argentino. Pero vamos a ver a hoy. Porque también salió el presidente. Haciendo la ronda de medios. Habló de temas muy interesantes. Como el tema de estadio. Le toca buscar estadio Atlético Nacional. Porque hay muchos conciertos. No solamente. Pues ahora para el partido de Libertadores. Y pues nada. Las opciones son Barranquilla o Pereira. En Pereira está el Pereira. Y creo que para allá va también el Medellín. Entonces. Dependiendo de las fechas. Que también vamos a hablar de las fechas. Pueden jugar el 2. La fecha está para el 2. Y para el 9. Pero recordemos que se puede jugar dos días. El 2 y el 3. El 9 y el 10. O el 9 y el 8. En fin. Entonces si programan un día y otro el otro. Y que no se cruce con el Pereira. ¿Cuál es el problema? Que empiezan de local todos. Entonces si empezara de local el Medellín. Y de visitante nacional. Entonces ahí se podría hacer algo. Pero empieza. Local Pereira. Local Nacional. Local Medellín. Muy duro también. Muy duro también para la policía. Para la grama. Para la logística. Para todo. Entonces. Nos complicamos solitos. ¿Por qué? Porque no ganamos ninguno de los grupos. Pasamos segundos. El Medellín fue que cayó de. De Libertadores a Sudamericana. Y es el único sobreviviente que tenemos en Sudamericana. Nacional. Miremos lo que hay nacional. A hoy. Atletico Nacional. Mier. Castillo y Agudelo. ¿Por qué les pongo Agudelo? Porque puede haber ofertas por Mier. Se habla por ahí de una oferta. Del fútbol portugués. Del fútbol de Portugal. Es que el fútbol portugués. Del fútbol de Portugal. Otra vez me puse muy oscuro. Fútbol de Portugal. Fútbol de Portugal. Hay la posibilidad para Mier. Esto se debe estar hablando. Pues por ahí de bajo cuerda. Y ver qué pasa. En caso de que salga Mier. Nacional queda bien. Con Castillo. Agudelo. Y ahí está Marquines. Entonces ahí tienen Marquines y Agudelo. Danovis. Angulo. Salazar. Velázquez. El pelado Velázquez. Samuel Velázquez. Está cubierta la posición. Román. Ocampo. Candelo. Mencionó el presidente que. Si hay opción. Si hay alguna oferta por Candelo. Se puede revisar. Mosquera. Castro. Aguirre. Zapata. Y el pelado Arias. Aquí está sobrepoblado. John Duque. Sebastián. Sebastián Gómez. De Osa. Solís. Gómez. Fori. Que vuelve del préstamo. Pero seguramente. El Pereira va a pedir otra vez el préstamo. Y se están revisando las. Las condiciones. Y si no. Pues se tendría que quedar. Cierto. Y sería opción para Nacional. Y vuelve. El pelado de Will Murillo. Jader. Y Perea. Cubierta la posición. Dorland. Mena. Brian Palacios. Cubierta la posición. Harlan. Tatay. Charrupí. Que ya va al envigado. Ya está listo. Entonces Táchelo. Harlan y Tatay. Yo creo que lo de Harlan se va a enredar. Y aquí es donde están buscando un jugador. Un creativo. Dicho también por el presidente. Y pues se nota que se necesita alguien aquí. Nacional pasó de tener cuatro o cinco días el año pasado a no tener ninguno. ¿Se acuerdan? Giovanni. El Indio. Harlan. Tatay. Me falta uno. Gio. Gio Moreno. Y me falta otro. Y pasó a quedarse con ninguno. Tomás. Jefferson. Asprilla y Peña también están buscando otro delantero. Ese es el hoy. El hoy de Atlético Nacional de los jugadores. Como pueden ver. Es un equipo que tiene cubiertas las posiciones. ¿Qué falta? Que el equipo juegue un poquito mejor. Que el equipo sea un poquito más agradable de ver. Un poquito más disfrutable. Más digerible. Y que vaya un poquito más de acuerdo con la propuesta. Más acorde a lo que es la historia de Atlético Nacional. Novedades. Vamos a leer algunas de las novedades. Antes de que revisemos los grupos de Copa Libertadores. Bueno. A Harlan le están buscando. El representante y el jugador están mirando qué hacer. Y también con Nacional. Nacional dice. Si hay una propuesta y una oferta. Tráigala. Y bienvenida. Tiene dos años más del contrato. Harlan tiene 27 años. Y por ahí ya se habla. Del Atlas de México. Como posibilidad. Bueno. Lo de Acosta. Ya sabemos. Se fue bien ido. Ya incluso lo mostró en una imagencita. Dándole la bienvenida al Bolívar. El regreso de Neider Moreno y de Jimmer Fori. A Neider creo que le van a buscar otra vez préstamo. Imagínense. Otro 10. O 10. O jugador extremo. Le van a buscar seguramente préstamo. Si no. Se va a tener que quedar. Y lo mismo le pasa a Jimmer Fori. Lo de Mier. La posibilidad que hay del fútbol. Portugués. Y Aldair. Hay una posibilidad del fútbol argentino. Aldair hoy está en el Pereira. Con un buen presente. Pero es jugador de Atlético Nacional. Lo de buscar estadio. Ya lo mencionamos. La idea que tenía el presidente. Era ir a Bogotá. ¿Por qué? Porque es local en Bogotá. Llena el estadio. Pero hay un asterisco. En el reglamento de Conmebol. Que dice. Puedes cambiar la localía. Lo que no puedes es cambiarme la altura. Te puedes bajar. Pero no subir. Entonces por eso. Nacional puede irse a jugar a Barranquilla. Pero no puede irse a jugar a Bogotá. Entonces. Esa opción. Grave. Por eso podría ir a Pereira. Y pues la opción sería Barranquilla. Que ya lo hizo. Y le fue bien allí. Ganó su partido. Eso sí. A puerta cerrada. Porque pues en la costa. No tiene tantos hinchas como en Bogotá. No solamente para este partido. Sino que hay varios partidos más. Entonces. Le va a tocar buscar. Tener varias alternativas de estadio. Hay un pelado en las inferiores. Kilian Toscano. Lo están acercando. Y puede ser. No el reemplazo. Pero. Cubrir esa posición que dejó Nelson Palacio. Y bueno. Lo de Autori. Que ya pidió un 9. Un delantero. Y un volante. Conductor. Por ahí estaban hablando de Daniel Ruiz. Que el de Millonarios. Que estaba en el fútbol brasileño. No hay ninguna posibilidad. Es humo total. Por eso en estas. En estas ventanas de transferencias. Les pido que. Que revisen con cautela. Porque. Se vende mucho humo. Se vende mucho humo. Entonces hoy salen y tiran. Fulanito a Nacional. Y mañana salen. Cerquita ya. De un pelo de fulanito a Nacional. Y pasado mañana salen. Se enfrió lo de fulanito a Nacional. Pero ahí te tienen dándole click. Y viendo las historias. Y viendo los videos. Y dando toda la lora. Nada. Es escuchar y ver todo. Pero. Saber usted que está consumiendo. Volante. Mixto. Están mirando. Está dentro de la carpeta. El presidente dijo. Tenemos 30 jugadores por posición. Para revisar. Bueno. Hay un pelado. David Flores. Es de Honduras. Es un volante box to box. Y lo están revisando. Incluso ya se. Ya se conversó alguito. Se puede dar. Lo de Cardona. Ninguna posibilidad. Lo dijo el presidente. No hay ninguna posibilidad. Por costos. Y por su. Presente futbolístico. Rafael Carrascal. Está también en Argentina. 30 años. Suena como posibilidad. Hay un rumorcito por ahí. De que. De que. Intercambiaron información. Y lo del. Lo del director técnico. Bueno. Hay respaldo por ahora. Para Pablo Autori. Se cumplieron algunos objetivos. Para el hincha. Hombre. Deje pedir a Leonel. Bueno. Ustedes pueden pedir al que quieran. Pero. Esa. Esa. Esa narrativa. De que Leonel. Tiene la varita mágica. Para resolver. Todos los problemas en Nacional. O todos los problemas en Medellín. Yo creo que hace parte. Del gran imaginario popular. No me parece tan cercano. A la realidad. Por algo. No lo llevan los equipos. Por algo. Han pasado. Lo que ha pasado en los equipos. A mí me parece un tipo muy competitivo. Que ha dado buenos resultados. Cuando estuve en Cali. Cuando estuve en Medellín. Pero. Ese. Ese cuento. Esa historia. Esa narrativa. De que siempre que hay problemas en Nacional. Llámela a Leonel. Siempre que hay problemas en Medellín. Llamen a Leonel. Yo no la compro. Pues. A mí. A mí no me convence. A mí. Los quiero leer a ustedes. Bueno. Al. Atlético Nacional. Por la venta de Córdoba. De Brian Córdoba. Que estaba en el América. Al fútbol de Rusia. Al CSK. Le toca el 50%. Ahí gana plática también Nacional. Y. Al hincha también. Pedirle un poquito de calma. Con el tema de pedir jugadores. Porque el hincha ya estaba pidiendo a Cardona. Estaba pidiendo otra vez a Giovanni. A Lobo Guerra. Porque Lobo Guerra montó como unas historias. Entrenándose. Y haciendo actividad física en su casa. Me imagino. La gente pide también cualquier cosa. Ojo que. Estos jugadores no son los que ganaron la Copa Libertadores. Ya. Ya pasaron cinco años. Seis años. Siete años. Algunos ya no están jugando. Entonces. Pedirlos. Y pensar que esos jugadores van a venir a Nacional. Como se fueron. Un poquito de prudencia. Porque vi por ahí algunas imágenes. Con la carita de Gio. Del Lobo. Y de Cardona. Como pidiéndole a Nacional que los junte. No sé. Les dejo ahí la reflexión. Bueno. Del sorteo. Del sorteo de Libertadores. Para que lo miremos. Atlético Nacional fue el primero que sacaron en las balotas. Frente a Racing. El equipo de Gago. Viene bien. Tiene chequera para comprar. Está en el mercado de transferencias. Mirando jugadores. Preguntando. Hoy es mejor. Hoy es favorito frente a Atlético Nacional. Yo creo que hoy los equipos colombianos no son favoritos frente a nadie. Ninguno. Ninguno del cuadro era favorito a los colombianos. Ni Pereira ni Nacional. Nacional frente a Boca. Pereira independiente del Valle. Mineiro Palmeiras. Bolívar Paranaense. River Inter. Estuvimos a una balota de River Boca. Quedaban dos balotas. La de Boca y la del Inter. Hicieron el giro y salió Internacional. Argentinos Fluminense. Yo creo que nadie quería Fluminense y nadie quería Flamengo. Bueno, le tocó a Olimpia. Olimpia clasificó primero del grupo. Y el premio le tocó Flamengo. Por ahí vi un meme chistoso de Nacional con Autori de que todo era calculado. De que la idea era clasificar segundo para que no le tocara Flamengo. Bueno, es una manera también de verlo. En caso de avanzar. Nacional o Boca. Yo creería que Boca. En caso de avanzar. Ojalá Pereira frente a Independiente del Valle. No es favorito. Es favorito Independiente del Valle. Es más equipo. Es más competitivo. Es primera vez que viene el Pereira. Ya cumplió. Pero ojalá pudiera. Ojalá meta un taquillazo primero en este partido. Y ojalá pudiera avanzar. Me encantaría. Sería muy feliz. Me encanta. Ojalá llegara. Ojalá hiciera la gran once caldas. Primera vez y hoy me la gano. Pero es muy difícil. Y los brasileños repartiditos. Normalmente a las finales vienen llegando los brasileños. Pues aquí se van a eliminar los brasileños entre ellos. Y en caso de avanzar alguno de estos. De avanzar. Flamengo y Fluminense se eliminan entre ellos. Paranaense. Pues no la tiene fácil. Sería River o otro brasileño. Y por aquí Mineiro y Palmeiras se eliminan entre ellos. En caso de avanzar. Pues yo creería que por aquí Palmeiras tiene la principal opción. Y pues Fluminense. Veremos cómo se da. Los quiero leer a ustedes señores. Recuerden que todo lo podemos debatir con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Ahí los leo. Y comparta el video con ese amigo futbolero que usted tiene. Nos encontramos en cualquier momento.